Muy buenos días en el Señor Jesús, sean bienvenidos a su programa Con Dios al Amanecer. Esperamos que se encuentren muy bien y que nos sigan a través de Viciniria TV. Hoy celebra la iglesia Santa Águeda, Virgen y Mártir, una mujer que entregó su vida, entregó sus riquezas al anuncio del Señor. Ella fue martirizada con carbones encendidos, entonces le pedimos a ella que nos ayude, que nos dé la docilidad en el Espíritu y a que escuchemos con fe el Santo Evangelio según San Marcos. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron a todos los enfermos. Y les pedía que le dejaran tocar siquiera la orla de su manto. Y los que la tocaron quedaron sanos. Palabra de Dios El evangelista nos presenta a un Jesús que sale al encuentro del hermano, del que sufre, del que tiene dolencias. Vemos a un Jesús que la gente lo busca, a un Jesús que actúa con autoridad, con ternura y con amor. Qué bonito es comprender que la gente se agolpaba ante Jesús, al menos para tocarle la orla del manto y quedar sano. Jesús quiere sanarte, Jesús quiere liberarme, Jesús nos quiere a todos y nos ama, pero quiere que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él de corazón y le entreguemos lo que somos, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Que el Señor les bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.